Con motivo del segundo aniversario de la declaración del brote de Legionella que sufrió Manzanares, el equipo de gobierno del Ayuntamiento quiere trasladar un mensaje de cariño, apoyo y solidaridad a todas las víctimas de esa epidemia que afectó a 277 personas. Desde el solemne respeto y consideración expresa un sentido recuerdo a los familiares y amigos de las personas que perdieron la vida por esta enfermedad, así como a los demás afectados y a quienes aún hoy sufren secuelas deseándoles una recuperación total. El equipo de gobierno municipal también tiene un recuerdo para toda la población de Manzanares que de una manera u otra se vio afectada por un brote que hizo vivir con gran preocupación una de las navidades más tristes que se recuerdan en esta ciudad y que nunca se olvidará. En un día como hoy vuelve a reconocer y poner en valor el trabajo realizado por los profesionales del Hospital Virgen de Altagracia y los de Salud Pública que desde un primer momento se volcaron para cortar el brote y minimizar su impacto. Hicieron una demostración de los excelentes profesionales que tenemos y convirtieron una de las peores epidemias sufridas en España en un auténtico ejemplo de cómo gestionar eficazmente una crisis de esta envergadura, ha señalado el equipo de gobierno en un comunicado. Los brotes de Legionella siguen apareciendo en nuestro país a pesar de que las administraciones sanitarias refuerzan continuamente los niveles de control en las instalaciones de riesgo. En el último año han vuelto a producirse víctimas mortales por brotes detectados en Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y Baleares. Por este motivo desde el equipo de gobierno de Manzanares se aboga por hacer hincapié en el cumplimiento de todos los protocolos y revisiones establecidos en materia de prevención con los mecanismos necesarios para que epidemias como estas no vuelvan a suceder. La justicia desvinculó totalmente al Ayuntamiento de Manzanares con el brote de hace dos años. Las muestras de Legionella encontradas en instalaciones municipales no eran del tipo ni humofilo causantes de la enfermedad. Aún así desde el equipo de gobierno se lamenta profundamente que a pesar del magnífico trabajo de investigación realizado por los mejores expertos y en los mejores laboratorios de España no se haya podido determinar el verdadero foco causante del contagio por Legionella. Finalmente y en este segundo aniversario el equipo que encabeza Julián Nieva traslada su estima, consideración y cariño para todas las víctimas. Nunca os olvidaremos, concluye el comunicado.